¡Bien y bien y bien mis pequeños drujos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK Un saludo a todos desde el estudio B Vamos a hablar hoy del pequeño fragmento de cartas que nos faltaban de la última colección de Magic Wilds of the Drain, las tierras salvajes del Drain Y es que hay 63 cartas adicionales en esta colección De modo muy similar, muy parecido al que ya tuvimos hace un par de años en Strixhaven Que tenía 63 cartas adicionales en lo que se vino a llamar el archivo místico En esta ocasión, el nombre recibido por estas 63 cartas es Cuentos Encantadores Y son como una especie de mini colección, aparte pero dentro de la propia colección Porque va a aparecer en los sobres, en cualquier sobre de Wilds of the Drain Os vais a encontrar estos cuentos encantadores Tienen bastantes cositas que matizar, de las cuales tenemos que hablar Así que antes de analizar las 63 cartas, que las vamos a hacer muy por encima Porque ahora veréis el porqué Pero hay que comentar cositas Primero, 63 cartas adicionales que ya existían Ninguna de las cartas que vamos a ver en estos cuentos encantadores Va a ser nueva en Magic Son reediciones de cartas antiguas Van a ser todas ellas encantamientos Los 63 encantamientos históricos de Magic Que, muy importante, no van a ser legales en formato estándar Van a aparecer en sobres que sí deberían ser legales en estándar todas sus cartas Pero este pequeño pack no Entonces en todos los sobres os vais a encontrar una carta de los cuentos encantadores En Magic Arena también, a pesar de que no vais a poder jugar con dichas cartas Bien, y aquí viene el matiz Realmente las cartas no son legales en estándar Pero sí que podremos jugar con ellas Hay al menos algún formato en el cual sí se va a poder jugar Por ejemplo, hablando de Magic Arena Se va a poder jugar en formato histórico En formato brawl histórico Y en formato limitado Es decir, si jugáis un mazo cerrado También llamado baraja sellada O jugáis un draft y os sale alguna de estas cartas También podréis jugarlas Pero no serán legales en estándar Solamente serán legales en estándar Si ya estaban editadas en alguna otra colección Que esté ahora mismo en estándar O cosas similares Pero digamos que la legalidad En cuanto a formatos de todas estas cartas No se ve alterada por esta colección Esta mini colección de 63 cartas Bueno, algunas de ellas son raras Otras son míticas Aunque cuando fueron editadas por primera vez no lo fueron Y como digo, son 63 cartas históricas Algunas de ellas muy 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 importantes en la historia de Magic Y todas ellas encantamientos Voy a analizarlas de una forma ligera, rápida Muy por encima Porque no voy a estar dos horas otra vez Leyendo cartas que ya existían previamente Porque mis análisis de nuevas colecciones de Magic Están básicamente orientados a ver cartas que son nuevas Alguna reedición va a haber siempre en todas las colecciones Pero no todas, ¿no? Entonces, como digo, no es una colección al uso No es una colección normal Vale, una cosa muy importante De estas 63 cartas Al igual que ya pasó con Strixhaven Y su archivo místico Va a tener 6 cartas Que van a aparecer en Magic Arena Directamente ya prohibidas en todos los formatos Básicamente, como no son legales en estándar Van a estar prohibidas en formato histórico 6 encantamientos demasiado poderosos Que yo me quedé alucinado cuando los sacaron Y que van a estar directamente prohibidos en histórico Ahora hablaremos de ellos, de cuáles son Pero son los más poderosos de esta colección Bien, y si van a ser legales en Brawl histórico Esos 6 encantamientos que van a estar prohibidos en histórico Serán legales en ese formato llamado Brawl histórico Que no sé si alguien jugará Muy poquita gente, la verdad Y en formato limitado, si te salen Pues también vas a poder jugarlas Bueno ¿Por qué han hecho esto? Diréis, vale ¿Y por qué sacan una colección con la cual no podemos jugar? Bueno, hay muchos motivos Que explican el por qué sacan este tipo de mini colecciones Es la segunda vez en toda la historia de Magic Que lo hacen, ¿eh? Lo hicieron hace un par de años con Strixhaven Han repetido ahora Y sinceramente Yo creo que la gente está más o menos contenta No creo que nadie se vaya a quejar demasiado de este asunto En este aspecto, ¿no? Lo hacen por varios motivos Primero, para ganar más dinero Lógicamente, si introducen cartas antiguas Que a lo mejor tienen mucho valor O que son muy difíciles de conseguir hoy en día Pues ellos saben que van a vender más sobres Por ese simple motivo Y de hecho, ese motivo que puede ser negativo El de que Wizards of the Coast, la línea de Magic Quiera ganar más dinero También puede ser positivo desde otro punto de vista Porque a día de hoy, por ejemplo Pues conseguir una carta como Descanse en Paz Aunque no sea muy antigua O como esta de aquí Impuestos sobre las tierras De las cuales ahora vamos a hablar Bueno, algunas de estas cartas son muy difíciles de conseguir hoy en día Y ya sabéis La escasez lleva a elevación de precios La línea de la oferta y la demanda Así que como muchas de estas cartas Bueno, algunas de estas cartas son muy antiguas Muy difíciles de conseguir Este tipo de reediciones O este tipo de reimpresiones de dichas cartas Hacen que su precio se reduzca Y que sean más fáciles de adquirir Para poder montar vuestros mazos de formatos antiguos Ya sea Vintage, Legacy o Commander O el formato que queráis jugar con estas cartas Esos son un poco los dos motivos Primero, ganar dinero para ellos Segundo, que nosotros tengamos acceso a cartas antiguas Tercero, la nostalgia La verdad es que es muy bonito En algunas ocasiones ver estas cartas Que son clásicas Algunas de ellas, no todas La verdad es que algunas de estas son muy recientes Pero algunas de estas cartas son clásicas Históricas, muy queridas Que han marcado una parte muy importante De nuestro juego favorito Que es Magic the Gathering Y que bueno, verlas otra vez reimprimidas Poder volver a jugar con ellas Aunque solamente sea en formato histórico O brawl histórico O limitado en formato Magic Arena Pues bueno, se agradece bastante Bueno, como ya sabéis Han cambiado el formato De la galería visual de Magic Y está bastante bien Porque te indica El tipo de formato de las cartas En el cual te las vas a encontrar Siempre van a ser con este formato de carta No sale como carta normal Estos cuentos encantadores Van a aparecer únicamente de esta manera Van a aparecer normal Y foil tradicional En los sobres normales Pero siempre con este borde especial De cuentos encantadores Si te dicen qué tipo de productos Ya sabéis que a esto se refiere A Magic Físico No a Magic Arena Vamos a poder conseguir esta carta Con este formato Este aspecto que tiene Otra de las cosas muy buenas Que tiene la nueva galería visual De Magic Si ponéis en Google Magic Visual Gallery Pues os van a salir Las de las colecciones así Todas estas galerías visuales Digamos De las colecciones que estéis buscando Podéis filtrar Ahora Está mucho mejor Como digo Han cambiado la galería visual Porque le han puesto Un montón de información Como es esta de aquí De los productos Los tipos de tratamientos Que tiene la carta Y luego los filtros Un montón de filtros ¿Veis? Tipos de diseño Cuentos encantadores Sería el caso para esta Podéis filtrar por rarezas Para ir directamente A las míticas A las raras A lo que sea Incluso hasta Fijaos hasta el tipo de carta Subtipo de carta Con los tipos de criatura O los tipos de lo que sea En cuestión Hay como digamos Las telas salvajes del Drain Bueno Las últimas colecciones De los últimos años de Magic Todas tienen digamos Como tres vertientes Un conjunto de cartas Que son para Commander Que salen en los productos Específicos de Commander Cuentos encantadores Para el caso únicamente De Strix Heaven Y este Que son como mini colecciones Dentro de la colección Y luego ya la colección en sí Y luego los productos O sea La verdad es que está bastante bien El nuevo Visual Gallery Y ya me he enrollado bastante Vamos a por las cartas Hablemos de las cartas Llegó el momento A ver si lo consigo A esta que se vea bien Que no se borre nada Y hablemos un poquito De las cartas Sin detenerme demasiado en ellas Y lo que sigamos a comentar Son las que están prohibidas Por ejemplo Alba de Esperanza Es una carta relativamente reciente Que ya estaba en Magic Arena De hecho Mira Otra de las razones Que os iba a decir Para que saquen este producto Esta colección tan especial Es que algunas de las cartas No existían en Magic Arena todavía Y es una buena excusa Para introducirlas Dentro de Magic Arena Magic Arena Salió en 2018 Magic en general Nació en 1993 Por tanto A Magic Arena Le faltan décadas De cartas Décadas de colecciones Y quieren ir introduciéndolas Poco a poco Algunas de ellas Entonces es una buena forma También de introducir cartas nuevas En Magic Arena Sin embargo Alba de Esperanza Que es una carta Que vio juego en estándard No es una carta relevante A día de hoy Para ningún formato No es buena No es suficientemente competitiva Para ningún otro formato Y además Ni siquiera es una carta antigua Y además Es una carta que ya estaba En Magic Arena Por tanto Es una de estas cartas Que tiene poco sentido El que saquen Una nueva versión de ella ¿No? Auramancia superior Esta por ejemplo Sí Al menos Es una carta Es un encantamiento Que sí que se juegan Algunos mazos Mazos de encantamientos Lógicamente Y me imagino que como mínimo A nivel artístico A nivel visual Pues algún Alguien que tenga mucho cariño En su mazo Y tal Pues quiera decir No pues no voy a jugar La auramancia superior clásica Sino hay que cambiarla Por esta nueva versión Que han sacado Con este dibujo tan bonito O lo que sea Descanse en paz Esta sí que es una carta Que a ver No sé qué precio tendrá No creo que sea muy cara Sinceramente Pero es una carta Que es un clásico Clásico mazo Super habitual En banquillos De todos los formatos Prácticamente Yo no sé si incluso En vintage Y en legacy Se jugará en banquillos Pero en moderno seguro Y que ahora Y que ahora mismo Pues es una carta Que bueno Muy buscada Que sea difícil de conseguir Entre comillas Relativamente difícil Y al menos como mínimo Tienes este nuevo tratamiento De carta Esta nueva versión Visualmente Artísticamente Bastante bonita Bastante interesante Otra que no entiendo Veis al igual que ha pasado Con Alba de Esperanza Diez más fixiante Es una carta Que se ha utilizado En combos Pero más bien Memedex Nunca llegó a ser competitiva Nunca llegó a ser buena Sin embargo Alba de Esperanza Sí Pero es una carta Que Diez más fixiante Estaba en estándard Hace un par de años O incluso hace menos Hace un año Hace muy poquito Estaba en estándard Y era para Memedex Era divertida y eso Pero como digo Es reeditar una carta Que a nadie le importa Porque no es buena No es suficientemente competitiva Para ningún otro formato Ya no es legal en estándard Y es muy reciente Ya estaba en Magica Arena Incluida Entonces es una de esas cartas Que quizás tiene menos sentido En cambio esta Pues sí tiene bastante sentido Impuestos sobre las tierras Por si no suena ese nombre De impuestos sobre las tierras Lo diré en inglés Que es como la conocemos todos Que es Land Tax El Land Tax El impuesto sobre las tierras Es una de las cartas Más importantes De la historia de este juego Y sale prohibida directamente En Magica Arena Para formato histórico Así que no la podéis A poder jugar en estándard Porque no es legal para estándard Y para el formato Para el cual sí sería legal La han sacado directamente Prohibida Está prohibida Para formato histórico Si es legal Para Brawl histórico Y si os sale en limitado La vais a poder jugar También en limitado Pero como digo Es una carta Que te están sacando En Magica Arena Que no existía en Magica Arena Pero te da igual Porque sale directamente Prohibida Excepto esos dos casos Que no son nada relevantes En cualquier caso Es una reedición Que hacía falta Porque supongo Que a día de hoy No será demasiado fácil Conseguir Land Tax Es un nuevo tratamiento De carta Distinto al original Y con un dibujo nuevo Distinto Así que bueno Desde el punto de vista De coleccionismo Desde el punto de vista De mejorar tu mazo visualmente Hacerlo más bonito Más personalizado Pues tienes una nueva versión De Land Tax Que está bastante bien Que la reproduzcan Que la reintroduzcan En Magic De nuevo Lástima Que en Magic Arena Hayan decidido Para no subir demasiado El power level Sacar la prohibida directamente Justicia Kármica No creo que sea una carta Que tenga ningún tipo De juego Ni nada De ningún formato Sinceramente Pero es una carta clásica Histórica de Magic Así que A nivel coleccionismo No sé si jugará En algún formato Hasta donde yo sé No porque no conozco Todos los formatos Ya sabéis que estoy más centrado En Magic Arena No es una carta legal En estándar Y bueno Pues ahora tenemos disponible En histórico Si alguien quiere intentar Jugar algo con ella Línea Mística de la Santidad Esta sí que es importante Es una carta muy muy importante Pues tan importante Como el Descanse en Paz Son cartas parecidas De Banquillo Descanse en Paz Una carta clásica De Banquillo Muy importante Y muy buena Y la Línea Mística de la Santidad Lo mismo Una de las cartas Pues seguramente De las más jugadas De Banquillo En todos los mazos Supongo que como mínimo En Modern seguro Porque lo he jugado Recientemente Pero en Legacy Y en Vintage Me imagino que se seguirán Jugando ese tipo de cartas De Banquillo Sino incluso de base Porque las cosas En esos formatos A veces están muy locas Una nueva Línea Mística De la Santidad No sé qué precio tendrá Pero seguro Que tampoco está regalada Así que La vuelven a reeditar La vuelven a reimprimir Para que la gente Tenga más acceso A este tipo de carta Y como decía antes Un nuevo nivel visual Un nuevo diseño artístico De la carta Y con un nuevo tratamiento De bordes y todo esto Bastante bonito Que a muchos coleccionistas O simplemente Gente que le gusta Tener su mazo Bonito, especial Con dibujos alternativos Pues va a poder tenerlo Nido de Grifos Otra de estas Que no Que es una carta Que está Muy reciente En estándar De hecho Creo que es de Ikoria Puede ser Nido de Grifos Una carta muy reciente En estándar Que nunca llegó A ver juego Realmente competitivo Aunque lo mismo Un poco como Como lo que hemos comentado Antes de El 10 más asfixiante Algunos memedex Algunos jugadores Le intentaron jugar Pero no va mucho más allá Es una carta Que no es jugable En otros formatos Porque no es suficientemente Competitiva O sea que es una reedición Que no vale para nada Es lo que quiero decir Básicamente Que a nadie le importa Y no aporta prácticamente Nada A Magic Realmente No vida pirexiana Esta carta por ejemplo Hasta donde yo sé El último mazo De modem Que he tenido Que ya no es No sé si sigue siendo Competitivo Yo creo que ya no Porque le prohibieron el mono Era el mazo De Adnausean Y llegaba a mis cuatro No vidas pirexianas Que creo que eran De New Pirexia Si no recuerdo mal De la colección De New Pirexia Y bueno No creo que sea una carta Muy difícil de conseguir Y no creo que se juegue mucho Pero hay algunos mazos De combo Que la están jugando No pierdes el juego Por tener cero O menos vidas Entonces combina especialmente Bien con una carta Como es Adnausean Pero seguro que hay otras cartas Que también la aprovechan Y es una carta Para mazos de combo O algún tipo de De sinergia Muy peculiar o muy extraña Pero que sí que sé Que se juega Que no es mala del todo Y es una reedición Que no viene mal del todo Desde luego A nivel visual A nivel artístico La no vida pirexiana original Era muy muy bonita Y esta yo creo que Incluso la supera Con un estilo muy propio Y muy único Obediencia ciega Veis esta carta Por ejemplo Yo ahora mismo no caigo Cuales Tiene la habilidad De extorsionar Los artefactos Y criaturas Que con tus oponentes Entran al campo De la de agirados Y siempre que lances Un hechizo Puedes pagar blanco O negro Lo que tú prefieras Si lo haces Cada oponente Pierde una vida Y tú ganas Esa cantidad de vidas Pues la obediencia ciega Sinceramente Y aquí debo reconocer Que es una carta Que ahora mismo No recuerdo Pero hasta donde yo sé No creo que Vea juego En ningún formato No es legal En estándar Creo que en Magic Arena No estaba Creo que esta carta No estaba en Magic Arena Así que bueno Pasa a ser legal En formato histórico Y poco más Que decir sobre ella Valor de caballero Esta es una carta Muy mediocre De las más flojillas Que hemos visto hasta ahora Porque es una carta Que era buena En limitado Pero no es una carta Ni jugable siquiera En construido Ni para montar Un md A ver todavía Por ejemplo Nido de grifos O diez más fixiante O alba de esperanza Eran cartas jugables Y que incluso Llegaron a tener Su propio mazo Más o menos competitivo Pero la carta Valor de caballero Es una carta Totalmente Para formato limitado Que ni siquiera Nunca había Un juego en construido Así que es una Redicción Irrelevante Si la idea era Introducir de nuevo Una carta Que es muy difícil De conseguir Nadie la quiere O sea Nadie la quiere conseguir Por tanto Esta es una de las cartas Más flojas Que me gusta hasta el momento ¿No? Uh Virtud intangible Como estáis viendo Ocurre un poco Como he dicho En otros vídeos Estoy haciendo el análisis Sin haber leído Las cartas Las estoy viendo Por primera vez Con vosotros Las estoy descubriendo Ahora O sea Estamos viviendo Una experiencia Juntos De esta nueva colección De estos cuentos Encantadores De las tierras salvajes Del Drain Y no sabía Que habían reeditado La virtud intangible Bueno Por la virtud intangible De hecho juego siempre Tanto en estándar Como en otros formatos Siempre y cuando Tengas un mazo de fichas Un buen mazo de fichas Más uno Más uno Y vigilancia Todas las fichas Pues solamente Dos de manada En forma de encantamiento Creo que es valorable Se juega en diferentes formatos Y que bueno Pues mucha gente Además va a valorar El tema De que Viene con un nuevo diseño Artístico de carta Un nuevo tratamiento Nuevo dibujo Etcétera Etcétera Una reedición No es una bomba No es una carta Que haya marcado formatos Pero sí que es una carta Bastante jugable Que en su momento En estándar Y en algún otro formato En legacy Seguramente también Hay algún mazo Que juega algo de este estilo O al menos a mí Me gusta Y Yugo del destino Que es una especie De anillo del olvido Reeditado Lo mismo de antes Las infrecuentes Como podéis ver aquí Bueno infrecuentes También llamadas poco comunes Bueno más bien dicho Al revés A día de hoy Oficialmente se llaman Poco comunes Lo que pasa es que Antiguamente se llamaban Infrecuentes Bueno pues Yugo del destino Una especie de anillo del olvido Que pasa sin pena ni gloria Un muy bonito dibujo por cierto Pero no creo que nadie Este jugando esta carta En ningún formato Porque sencillamente Es peor que otras Que existen similares Vale Color azul Alarma contra intrusos Intruder alarm Esta carta También sale directamente Prohibido en el formato Vale Va a haber varias cartas Como os he dicho Seis en total Esta es la segunda Primero el Lantax Luego la alarma contra intrusos Es una carta de mazos De combo Parece ser Que no quieren que haya combo En Magic Arena Está claro que no quieren Que haya combo en Magic Arena Así que directamente Sale prohibida Para formato histórico En Magic Arena Y no podremos disfrutarla Es muy sencilla esta carta Y es muy obvia Si la leéis Decís Ah claro Esto genera combos Casi lo mires Y ya está haciendo un combo Porque las criaturas No se enderezan De acuerdo Pero siempre que entra en juego Una criatura Se enderezan Así que Imaginad miles de combos Que pueda haber De cuando giras Una criatura Una criatura sale de juego Cuando vuelve Se endereza O cosas de ese estilo Muy fácilmente Y es una carta Bastante histórica Desde que salió Por primera vez Siempre ha habido Mazas de combo Con alarma contra intrusos Pero no quieren Que haya combos Puros clásicos En Magic Arena Y menos aún Combos de estos Sabéis que problema Tiene este combo Que no puedes decir Ah y repito El proceso 500 veces No 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 Tienes que hacer Click las 500 veces Entonces Al final No quieren que en Magic Arena Un jugador Detenga la partida Durante 20 minutos Mientras se elabora Su combo Complacencia forzada Por 6 ¿Sabes? Están los encantamientos Siempre que un oponente Lance un hechizo Ese jugador roba 7 cartas Me suena muy reciente Esta carta Pero a lo mejor Me estoy equivocando Es una carta Que nunca la he visto jugar Y que no creo Que sea relevante Prácticamente para nadie No creo que haya ningún combo Que esté jugando esto O sí No lo creo Porque es un encantamiento De coste 6 Entonces no lo veo Claro La compulsión En su momento Pues fue una carta Que en su estándar Marcó bastante Fue muy importante Fue uno de los primeros hechizos Así fáciles para hacer loot Descartas robas Sacrificas robas Entonces Es una carta Pues bueno Bastante práctica Bastante útil Y yo recuerdo además Haberla visto jugarlo Años después Incluso de haber salido Bastante jugada en su estándar Pero luego también Por ejemplo En Mazos Madness O sea Es decir Una carta jugable Con una buena habilidad A día de hoy Es una carta un poquito obsoleta Porque hay muchos hechizos Mejores que este Para hacer loot O para hacer Ventaja de carta La palabra loot En Magi generalmente Se dice los efectos de Roba y luego descarta En este caso No es roba y descarta Sino que es Descarta y roba Pero permitidme la licencia De llamar loot A esto Aunque no sea exactamente loot No es muy relevante Una reacción Que no es importante Y que no afecta Lo único Algunas de estas cartas Está la compulsión Por ejemplo No estaba en histórico No creo que vaya a haber Juego en histórico Al igual que la complacencia forzada Pero bueno Cordura desvanecida Otra igual Que no me acuerdo De la que no me acuerdo Por tres Encantar jugador Al comienzo de cada paso final El jugador encantado Muere X cartas A donde X es la cantidad De cartas Que fueron a su cementerio Desde cualquier parte Este turno Es un poco como Para los mazos De moler Duplica El efecto moler Pues otro encantamiento De efectos de moler Que entra en Magic Arena En formato histórico Y que es una reacción Poco relevante Porque si vemos Redicciones importantes Las voy comentando Pero estas de aquí En particular No Curiosidad Una reacción De una carta Que sí que es bastante jugada Se ha jugado mucho En bastantes formatos Pero os voy a decir Lo siguiente No es más que una infrecuente No tiene ningún valor económico Lo único El valor Pues eso Sentimental O valor Artístico Visual nuevo Que tiene este diseño Pues para coleccionistas O para gente Que quiera tener Su mazo Más personalizado O más único En Magic Arena Esta carta Ya estaba Así que no cambia nada Descubrimiento de la estirpe A ver esta de aquí No me acuerdo Hay alguna de estas azules Que no me estoy acordando Por 5 encantamiento Cuando entras en juego Eliges un tipo de criatura Y siempre que una actora Contras del tipo Decidió En el ataque Robas una carta Otra carta Para MMDX Que no es muy relevante Ya digo Muchas voy a decir Que no son relevantes O lo que sea En esta ocasión No voy a centrar En intentar Decir que las cartas Pueden ser buenas En tal o cual formato Porque no es la idea O sea Esta colección Esta mini colección No cambia nada En ningún formato Porque ninguna de sus cartas Va a ser legal en estándar Y solamente van a ser legales Donde ya eran legales previamente Es decir No introducen nada En Magic Por eso tampoco Voy a hablar de si Sobre todo Si tiene algún tipo de sentido La reyección La curiosidad Bueno Al menos esta carta Se juega Y alguien quiera el dibujo nuevo Pero esta carta No se juega Muchas de estas cartas Que estamos viendo No se juegan en ningún mazo Y no van a cambiar en nada La alarma contra intrusos Pues sí Y la compulsión Yo creo que ni siquiera Se juega ya en ningún mazo Hace tiempo Hace años Encantamiento copia Esto para encantar Encantar Bueno Para copiar encantamientos Mejor dicho Perdón Otra carta más Que no se juega Así que no va a ser Nada importante Y el estudio rístico Siempre un jugador Lanza un hechizo Puede sobrar una carta A menos que ese jugador Pague uno Supongo que el estudio rístico Sí que se sigue jugando En algún mazo En algún formato Seguramente Eternal Modern Legacy Vintage Me suena que el estudio rístico Puede ser que se siga jugando En algún mazo O de banquillo Lo que sea O sea que sí que es una reedición Relevante Primero para poder conseguir Esta carta Que son muchas de estas cartas Sí que es cierto Que algunas de ellas Muchas de ellas Son muy antiguas Son difíciles de conseguir Y segundo lo que digo Al menos Si ya tenías tu estudio rístico En tu mazo O tus estudios rísticos Y dices Ah pues mira Voy a cambiarlos Por este nuevo dibujo O este nuevo diseño Que me gusta más Este sí es más relevante En cuanto a la reedición Así como las líneas místicas Han sacado la línea mística De cada color Entonces La blanca La azul Son muy buenas Las cinco líneas místicas Todas ven juego Y unas más que otras Lógicamente La blanca y la negra Sobre todo Las que más juego ven Pero todas son jugables De una u otra manera Y en diferentes formatos Y está bien que las reediten Porque además son cartas Que ya tienen unos cuantos años Y que a lo mejor Ya no son tan fáciles De conseguir Mares propagantes El nombre Lo recuerdo No recuerdo que hacía la carta Cuando le jorobas una carta ¡Ah! Vale Mares propagantes Ya sé que carta es Es Esta carta es La otra Azul Que también está prohibida En histórico La han sacado directamente Prohibida en Magic Arena Para formato histórico Al igual que hemos visto antes Que también han sacado prohibida ¿Cuál era? La alarma contra intrusos Y antes vimos en el color blanco El Lantax La tercera carta prohibida Son los mares propagantes Ahora mismo no me acuerdo Del nombre en inglés Tendría que buscarlo Tendríamos que mirarlo No importa Spreading Seas Spreading Seas Sí, es una carta súper jugada Desde que salió en estándar Si no recuerdo mal Salió en Lorwyn ¿No? Si no me acuerdo Si no recuerdo mal Esa carta Salió en Lorwyn Los Spreading Seas Y lo jugaban los Megfrogs Los Tritones Para chapar tierras del rival Básicamente Y robar carta Y no pierdes No pierdes carta en el proceso Es decir Profundizas Le das una isla al rival Con lo cual Como muchos Tritones Tienen cruzar islas Los haces imbloqueables Etcétera, etcétera Esta carta Yo La han sacado prohibida Directamente Yo la había leído Que los mares propagantes Los Spreading Seas Ya las habían sacado prohibidos Y me ha parecido un poco raro ¿No? Porque tampoco es una carta Que esté tan rata ¿Sabéis lo que pasa? Que al igual que en Magic Arena No quieren combos Porque es el nuevo Magic En Magic Arena No quieren cartas Que interactúen con las tierras No quieren destruir tierras Girar tierras Subir tierras a la mano Si os dais cuenta Siempre dicen Destruye el permanente objetivo Que no sea tierra Gira el permanente objetivo Que no sea tierra Siempre Bueno pues Spreading Seas Mareas propagantes Es una carta Que interactúa con tierras Y no quieren nada Que limite La capacidad de las tierras Que pena Es una reedición Que habría molado mucho Tener en Magic Arena En histórico Y habría hecho Que los titones Fuesen súper competitivos En histórico Pero no han querido Así que nada Una pena Prohibida Omnisciencia Una carta Que está en Magic Arena Allá Que la han redictado En varias ocasiones Nuevo dibujo Para Omnisciencia Para algún friki loco Que juegue en Sumemedeck La carta de Omnisciencia O algún mazo de combo Que también es cierto Que alguna vez Surgen mazos de combo Que llevan Omnisciencia Pues tenemos un nuevo dibujo Alternativo de esta carta Este no me parece mal Que la rediten Porque al menos La Omnisciencia Algo de juego B Al igual que las malas propagantes Pues mira Tienes unos nuevos Spreading Seas Con nuevo dibujo Igual lo mismo Con la línea mística De la anticipación Aquí si veo Tres cartas Bien justificadas Los planes incubados Por dos encantamientos Cuando las malas propagantes Vayan a un cementerio Del campo de batalla Robas tres cartas Para esta carta Seguro que se juega En algún formato Yo ahora mismo no lo sé La verdad Pero me parece que es muy buena Por dos robas tres Y además con la posibilidad De sinergias De sacrificar cosas De mazos Que quieran sacrificar Permanentes El dibujo Mola muchísimo Me encanta Bastante relevante Y según la profecía Uf Mucho texto Según Por un contador de tiempo Sobre según la profecía Puedes pagársela Vale Esta carta Si que ha llegado A ver algo de juego Pero ahora mismo estoy perdido Sinceramente ahora mismo No sé si esta carta es buena Es mala Si se juega a día de hoy En algún formato O lo que sea Así que no puedo decir nada Ya sabéis que Joder pues no puedo saber todo Y ahora mismo Es que quiero pensar Quiero recordar Que esta carta ahora mismo Si que tiene alguna relevancia O sea juega en algún formato En algún mazo Pero no estoy seguro de todo Como mínimo Aporta el nuevo diseño Y el nuevo aspecto a la carta ¿No? Cementerio sobrevendido El cementerio sobrevendido Fue una de las primeras cartas De cementerio Potentes 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 Que hubo Y recuerdo que se jugó Cuando salió esta carta Salió en embestida Puede ser Creo que salió en embestida Estamos hablando de 2003 Y no sé si a día de hoy Se seguirá jugando En algún mazo El cementerio sobrevendido Pero no me sorprendiera Que me dijese Si, 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 si Hay todavía algún mazo De legacy Que está jugando Cementerio sobrevendido Lo que sea Es una carta de cementerio Bastante buena Histórica Y que si a día de hoy No se juega Mira, al menos Ya la tenemos Para formato histórico Con un nuevo dibujo alternativo Además bastante Bastante chulo el dibujo ¿No? Me gusta esta tradición Cuando leí antes Floración amarga Estaba pensando Floración amarga O sea, he pasado El color negro Y he dicho A ver He mirado así un poquito Las cartas que venían Por delante Y he dicho A ver, se las conozco todas Nada se desperdicia El waste not La línea mística negra Cementerio sobrevendido Y he dicho Floración amarga No recuerdo que es Ya, ahora la leeré Y cuando he visto esto He dicho Espérate, espérate Esto que esto es nada Es el bitter blossom No había caído No había caído En que floración amarga Es el nombre en español Del bitter blossom Una de las mejores cartas De la historia de Magic Sale también en Lordwing Que Lordwing ya De la cual ya hemos hablado Hace un ratito, ¿verdad? Bueno, pues también sale en Lordwing Y marcó su estándard Y luego dio el salto A todos los formatos prácticamente Y ha sido súper jugadoras Así que una nueva reedición De floración amarga Para que No sé a qué precio Estará hoy en día Una floración amarga Y no sé cómo De difícil de conseguir Será una floración amarga Pero seguro que Así es más fácil, ¿no? Si la reditan Será más fácil de conseguir Y así venden también Ellos más sobres Que es lo que decía Es una carta Que todo el mundo quiere De la cual todo el mundo Quiere tener cuatro copias Así que una carta Muy, muy buena Y con un dibujo Nuevo, alternativo Diseño Ya está perfecta, ¿vale? El cementerio sobrevendido Me ha parecido bien A lo mejor quizás Hablo más por nostalgia Y por cariño Que otra cosa Porque lo jugué bastante En su momento Pero en estándar Pero con Bitter Blossom Que también la jugué Muchísimo en estándar Con Bitter Blossom El recuerdo es todavía Más positivo Y estoy todavía más de acuerdo Con este tipo de reedición Lo mismo pasa Con la línea mística negra La línea negra No sé Si será muy cara A día de hoy Pero de lo que sí que sé Es que se juega En multitud de banquillos E incluso hasta de base En determinados formatos Que la requieran Es una carta Muy, muy jugada Seguro que al reeditarla Pues va a facilitar Que mucha gente Por fin pueda conseguirla Y otro diseño alternativo Quizás de los dibujos Menos llamativos O menos importantes Que hemos visto hasta ahora Pero bueno Ahí está El Waste Not Ya estaba en Magic Arena Ya estaba en Histórico Es una carta Para Memedex No es buena No es competitiva No creo que aporte mucho A nadie Y no me digáis Que esto se juega En algún formato Porque si se juega En Legacy O en Vintage O algo raro por ahí Yo no lo sabía Commander aparte Porque siempre decís En Commander se juega Es que en Commander Se juega todo No me digáis Lo de en Commander Se juega Porque en Commander Se juega todo Uy Esta que estamos viendo aquí Esta es una de esas seis Que está prohibida Como me imagino Que ya habéis pensado En cuanto la habéis visto La Necropotencia Dio lugar Al primer Dio lugar a una cosa Que se llamó El Invierno del Combo Y a una de las épocas Más potentes De la historia De Magic Uno de los primeros Mazos invencibles De Magic O casi invencibles Fue el mazo Se llamaba La Necro Necro Se llamaba el mazo Necropotencia De Necro Bueno Se llamaba Necro De Viniendo de Necropotencia El nombre El primer mazo Más potente De la historia De Magic Más roto Y que más Marcó un formato O marcó el juego En sí Fue el mazo De Necropotencia Es una carta Que da una ventaja De cartas ridícula Puedes robar 19 cartas El turno que la juegas La juegas de primer turno Además Porque hacías maná Ritual siniestro O sea Necro Necropotencia De primer turno Me robó 19 cartas Me robó mi de mazo O me robó lo que quiera Vamos Que puedas hacer lo que quieras Entonces Una carta demasiado absurda Demasiado poderosa Y sale directamente prohibida Lógicamente No es bueno sacar esto legal En Magic Arena Pero sale directamente prohibida Para formato histórico Sigue siendo legal En Brawl histórico Lo cual me parece una locura Y sigue siendo legal Para formato limitado Si os sale La podéis jugar Bueno Pues nuevo dibujo De la Necropotencia No me gusta este dibujo En comparación con el original El dibujo original Es que lo ves Y es Es Magic El dibujo original Es el puro Magic Era el dibujo original De la Necropotencia Y no creo que nadie vaya A preferir este dibujo Al de la Necro antigua En cualquier caso Bueno Pues para quien lo quiera Nuevo diseño artístico Nuevo Nueva imagen Nueva experiencia No hay aspecto visual De la carta Para el que le interese Una carta histórica No sé No creo que fuese Muy cara La Necropotencia Porque Tiene un par de Está editada En varias ocasiones Y sobre todo Lo más importante Es que está Prohibida En todos los formatos Así que No la puedes jugar En ningún formato Excepto en Vintage Que está restringida A una sola copia Por tanto Aunque haya escasez De una carta como esta Prácticamente no se juega Ninguna copia En ningún mazo En ningún formato Así que No creo que sea Una carta muy cara Pero bueno ahí está Revitada A ver la opresión Vale Siempre que un jugador Lanza un hechizo Ese jugador Descarta una carta Perdón Creo que es una carta Que en su estándar Si vio juego Pero no es muy impactante Irrelevante a día de hoy El pacto de las sepulturas Con este pacto de las sepulturas Casi me cuero ahí En un top 16 En un nacional Campeonato de España Cuando lo sabía Hace muchísimos años En estándar Jugando con un mazo Rojo-negro Con Greiter Gargadon Y un mazo de sacrificio Súper molón Y lo comento Porque me trae recuerdos De eso Pero es una carta Para estándar Que no creo que haya dado el salto Espérate Si hay un mazo en model Que juega pacto de las sepulturas Puede ser Bueno Para quien lo quiera Ahí tienes un nuevo diseño Un nuevo arte De esta carta Puñalada Menos 2 Menos 2 A ver si no me acuerdo Por ejemplo Por 3 Encantamiento Debe ser mala Menos 2 Menos 2 A una criatura Y ese jugador Pierde 2 vidas Cada mantenimiento Es una carta De formato limitado Es una carta flojísima Que nadie quiere Porque nadie juega En ningún lado Y lo único que tiene de interesante Es que le han sacado Un nuevo estilo visual A la carta Ritos vampíricos Pagas 2 Sacrificas una criatura Ganas una vida Y robas una carta Ritos vampíricos O sea parece mucho A algunas criaturas Que han sacado últimamente En Magic En estándar Yo esta no la recuerdo Ahora mismo para nada Y no sé si se juega En algún formato No creo que esto Se juegue en ningún formato A día de hoy Si estuviese en estándar No os diría que O sea yo nunca diría Que esta carta es mala Para estándar Esta carta parece buena Para estándar Y tiene un dibujo Súper chulo y súper morón Qué pena Que no sea legal en estándar Tutela oscura Por 3 ¿Cuál es? A ver esta Algunos nombres También son cartas Tan históricas Tan clásicas Que a lo mejor Prácticamente nunca Han sido editadas En castellano En español Las cartas antiguas Generalmente Nos llegaban siempre Ya en inglés Lo de Sobre todo con Magic Arena Yo al menos Me he habituado mucho A decir los nombres De las cartas en español Pero antes de Magic Arena Prácticamente todas las cartas Las conocemos por su nombre De inglés En inglés Perdón Entonces Por eso algunas de ellas Las leo y digo Tutela oscura ¿Qué es esto? Como antes el Bitter Blossom ¿Cómo se llama en español? El Bitter Blossom Ya que me acuerdo Floración amarga Pues eso me pasa a mí Con la Tutela oscura A ver si la conozco A lo mejor estoy equivocado Y no la conozco Y es una carta sencillamente Que no me suena Porque no se juega No se ha jugado nunca O lo que sea Muestras la primera carta De tu mazo Y la pones en tu mano Pienes una carta de vida Igual a su brother maná Vale Es exactamente igual Que Que el Que el Que el Que el confis El ojo El ¿Cómo se llama el bicho Que hacía exactamente eso? No me sale el nombre Lo tengo en la punta de lengua El confis Algo de confiscado O confiscador O algo Bueno Ya sabéis a cual me refiero No me sale ni siquiera El El nombre del jugador Por el cual hicieron la carta No me sale el nombre del jugador Bueno Debajo del vídeo En los comentarios Me ponéis El nombre de la carta Que la tengo en la punta de lengua Y no me sale Y el nombre del jugador El jugador Que ganó la invitacional Y que diseñó Esa carta Es la de Bob Maher Esa Puede ser La carta de Bob Maher Y el Tengo la cabeza Ha hecho un Un desastre Bueno Pues esto en encantamiento Seguro que es malo Que no se ha jugado nunca Y que nunca se jugara Y que no tiene ningún valor Porque para eso teníamos el confis El confis ¿Por qué me sale la palabra confis? Bueno No sé Vínculo sangriento Por 5 Siempre que ganes vidas El oponente Pierdes la misma cantidad de vidas Esta carta ya está en Magic Arena Nunca ha sido competitiva Ni buena Pero sí que es cierto Que se ha jugado bastante En Memedex Y en Mazos Malos Que bueno Pues es bastante divertida Jugar esta carta El vínculo sangriento Entonces Muy bonito el dibujo Por cierto Me gusta mucho el diseño No aporta nada Porque nadie la juega En ningún formato Creo Salvo que seáis unos frikis Y os gusta jugar Memedex No creo que juguéis esta carta En Magic Arena Ya estaba recientemente editada además Así que No es una edición relevante Ni nada Salvo porque La verdad es que visualmente Es muy muy bonita Vínculos polucionados Por 5 A ver Siempre hay una tierra Entre el campo Bajo control de un oponente Este jugador pierde 2 vidas Y tú ganas 2 vidas Carta malísima Esta sí que es mala 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 No creo que se haya visto En un juego Ningún tipo de formato Ni mazo Ni nada De nada No entiendo por qué Han editado esta carta Que no vale absolutamente para nada Y llegamos al Color rojo Agresión con agravantes Me suena mucho el nombre Es la de ganar turnos extras Vale Cuesta 3 de jugar 5 de activar Y básicamente Te da una fase de combate adicional No es que ganes un turno extra Solamente Que tienes 2 fases de ataque Seguida de una fase principal Adicional Pero Y además Endereza a las criaturas Es una gran inversión de mana Para que tus criaturas Ataquen 2 veces por turno En lugar de solamente una Bueno Puedes atacar 2 veces Y tienes super nada suficiente Yo creo que la agresión Con agravantes Ha llegado a ver el juego En algún mazo de combo O lo que sea Pero me extendería muchísimo Es que esta carta Es una de esas cartas Que da mucho que hablar Y que recuerdo mucho Pero que no he recordado He visto nunca realmente Jugar con ella de forma competitiva No creo que a día de hoy Se juegue en un lado El dibujo Mola mucho Está muy bonito Y poco más que decir Animosidad compartida Por 3 Dibujo extrañísimo ¿Cuál era esta? Siempre hay una criatura Que controla ese ataque Más 1 más 0 Hasta final del turno Por cada otra criatura atacante Que comparta un tipo De criatura Con ella Animosidad compartida No creo que esta carta Se haya jugado Pero desde luego Parece una carta para goblins Si me suena el estilo De la carta Lo que hacen Pero creo que va a ser Siempre mejor Meterte un goblin Un trasgo En tu mazo Que da más 1 más 1 A todos los trasgos O un trasgo Que gana más 2 más 0 Por cada otro trasgo Que está atacando con él Por ejemplo Como el encabezador de trasgo Entonces meterte un encantamiento Que no es criatura trasgo Que por sí mismo No ataca Y que no suma A la propia idea en sí No tiene demasiado sentido Así que no creo que esta carta Vaya a aportar nada A nadie Cuarta Es la cuarta Sí, ¿no? Cuarta Quinta 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 carta prohibida Las que llamamos prohibidas hasta ahora Han sido en el color blanco El Lantax En el color azul El Spreading Seas Que en español Ya no me acuerdo De cómo se llamaba Y la otra carta azul Que hemos visto prohibida En encantamiento El Intruder Alarm En el color negro La cuarta carta que vimos Fue la Necropotencia Y la quinta carta Que sale directamente Prohibida En este formato Como es obvio Porque esta carta Absurdamente poderosa Es el ataque A hurtadillas El Sneak Attack Es una de las mejores cartas De la historia del juego Y sigue habiendo juego A día de hoy En Vintage En Legacy Bueno, los formatos En los que es legal Como digo Una de las mejores cartas Y una reedición Pues seguramente necesaria Porque es una carta Si no recuerdo mal Original De Saga de Urza ¿Verdad? Saga de Urza Es del año 98 O 99 Entonces es una carta Que es antigua Difícil de conseguir Y No sé qué precio Tendrá ahora mismo Un ataque a hurtadillas Pero seguro que vale Algo de dinero Y al menos Como mínimo Si no es cara Y tampoco es muy relevante En ese sentido Como mínimo Pues sale con un nuevo dibujo Espantoso No me gusta a mí No me gusta nada Este dibujo Seguro que hay muchos graciosos Que lo querrán en su mazo Pues adelante vosotros Con este dibujo Jiji Mira que gracioso Ataque a hurtadillas Sale un gigante La verdad es que ahora Que lo miro es bastante gracioso Es muy gracioso Pero no me gusta Porque para mí Magic es algo serio No me gustan las cartas Que son así de broma De Magic Me gusta el Magic Más serio Más formal Pero es gracioso Si la verdad es que Un gigante tapándose ahí Con árboles Con ramas Que ha arrancado Para que Va con tres soldaditos Y luego detrás el gigante Me ha hecho gracia El dibujo me gusta Venga va Os doy permiso Para que lo uséis Es gracioso No me gusta A mí Yo no lo jugaría con él Porque no es mi estilo de Magic Pero entiendo que sea el vuestro Bombardeo de incursión Vale Esta carta Está Es una carta de normal lucha Nunca ha llegado a haber juego Competitivo en Magic Está editada en Magic Hace muy poquito Dibujo que no es No sé No se ve nada bien No se ve nada claro No creo que aporte absolutamente nada A nadie esta carta Que no se juega competitivamente No en ningún formato Bombardeo trasgo Nueva reedición del Bombardeo trasgo El Goblin Bombardment Una carta que esta Si me acuerdo perfectamente Es de Tempest Fue una de las primeras cartas Que tuve Y una carta muy 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 buena Que ha visto muchísimos juegos Sobre todo en mazos de combo Lógicamente O en mazos de Que puedan llenar una mesa de criaturas Y partiráselos a la cara al rival Y ganar la partida Así que bueno Tenéis un nuevo dibujo Tampoco me gusta mucho Este dibujo sinceramente De Bombardeo trasgo Pero tenéis ahí Un nuevo diseño de una carta Que era infrecuente La han reeditado como rara No creo que sea muy difícil De conseguir Bombardeo trasgo A día de hoy Pero bueno Si había problemas para conseguirlo Pues aquí lo tenemos Emancipación Ardientes Si a ver Como era por 6 Que lo decía esta Si fuera En vez de eso hace El triple de Sanyabar Esta es muy reciente Esta estaba en Standard Hace un año O dos años nada más Y algún mazo Lo ha intentado jugar Me mede prácticamente O sea nada competitivo No creo que sea una carta Que vaya a ser relevante En la reedición Porque no es competitiva No se juega en ningún lado Creo hasta donde yo sé En Standard ya digo Estaba hace un año Dos años Yo creo que la tuve yo En algún formato limitado De hecho una vez Creo que me hice un draft O un mazo cerrado Que yo tenía Dos En un formato draft O un sellado No me acuerdo Y no recuerdo que ganase Pero tampoco recuerdo Que me fuese mal No me acuerdo Es que claro Uno juega muchos drafts Y muchos sellados Ya no se acuerda Yo creo que fue un draft Que me salieron dos Y piqué las dos Y yo sí recuerdo Que gané algunas partidas No creo que hiciese 7-0 Pero sí que no me fue mal Con este mazo Me mede dibujo muy chulo Y por ejemplo Este sí me gusta Aunque sea un estilo especial Raro Diferente O lo que sea Si es serio Full War de Mana Vale Esto es una carta Bastante histórica En Magic El Full War de Mana Que hace básicamente Que duplica el Mana Pero para todos los jugadores Y que esta carta Es de la primera edición De Magic No sé cuántas veces Ha sido reeditada después Seguramente esta carta Que no creo que se juegue Hoy en día En ningún mazo Pero si se juega En algún mazo Será bastante difícil Conseguir algún Full War de Mana Aunque es posible Que estuviese reeditado Incluso hasta en cuarta edición O en quinta edición Pero vamos Es de alfa Es de la primera edición De Magic Del año 1993 Creo que luego Sí que ha tenido Alguna edición más Pero igual En los 90 Y hasta donde yo sé No es una carta Que se haya jugado O que se esté jugando A día de hoy En algún formato Dibujo Me gusta Es una nueva versión De un Full War de Mana Que seguramente Que los coleccionistas Y los que quieran Tener un mazo muy tuneado Pues lo valoren Y ya está Ya hemos llegado A la sexta Y última carta De esta colección Que sale directamente Prohibida Luna de sangre La Blood Moon Blood Moon Que salió originalmente En The Dark Año 1994 Luego ha sido reeditada En alguna ocasión Pero creo que hace Muchos años Que no es reeditada De forma Digamos En una edición Normal Si que habrá sido Reeditada En productos especiales Ya sabéis Tipos Secret Lair Y cosas de ese estilo El caso es que Es una de los mejores Encantamientos De la historia De este juego De los más frustrantes Y más injustos También La sacan directamente Prohibida para histórico Porque como os he dicho antes Que hace esto Chapa tierras Se carga tierras Las tierras no básicas Pasan a ser montañas Montañas Sin más Si tenían habilidades Las pierden Tuviesen lo que tuviesen Lo pierden Se convierten Literalmente Montañas Tal cual Entonces claro A cualquier mazo Que lleve muchas tierras No básicas Lo has crujido Todas sus tierras Quedaban azul Negro Verde Con habilidades De convertirse En criatura Con habilidades De lo que sea Las pierden Ahora son montañas La luna de sangre Si que es una carta Muy importante Que creo que está Muy cara O al menos Hasta hace poco tiempo Estaba muy muy cara Así que esta edición Va a hacer que baje Mucho su precio Y que la gente Pueda adquirirla Que pueda conseguirla Fácilmente Que pueda comprarla El dibujo Me gusta Me parece Que es una nueva Versión alternativa Para los que tenéis La Blood Moon Con el dibujo clásico El estilo clásico De carta Cambiarla por esta Sobre todo si es foil Va a estar bastante bien Y como digo Sale directamente prohibida Porque interactúa Con tierras Y ya sabéis Que el nuevo Magic No quiere que limitemos El uso de las tierras De ninguna de las maneras La línea mística roja Que incluso se llega A jugar algo Yo la he visto Jugar alguna vez En modem O al menos A mi me la jugaron Alguna vez en modem Las últimas veces Que jugué Y por eso creo Que es una carta Que sigue usándose Algo Algo Aunque sea mínimamente Con un nuevo dibujo Que no está nada mal El manto de dragón Robas una carta Cuando entran en juego Esta carta Es absolutamente irrelevante Es una carta Que me atrevería a decir Que prácticamente Ni para formato limitado Tiene mucho Mucho valor O mucho interés Pero bueno No se juega No se juega No se juega En estándar No se juega En ningún formato El dibujo Está muy bonito La verdad Que pena que este dibujo Lo hayan gastado En una carta tan mala Repercusión Cuando la criatura Recibe daño Hace esa cantidad de daño Al controlador De esa criatura Otra carta similar Como antes No creo que esto Tenga ningún tipo De repercusión En ningún formato Temblores del impacto Por dos encantamientos Siempre que una Que te la entrega Al juego Bajo tu control Hacen un punto de daño A cada oponente No recuerdo esta carta Haberla visto jugar nunca Pero huele a combo A combo muy fácil Cualquier mazo Que sea capaz De poner muchas criaturas En mesa O infinitas criaturas En mesa Con esta carta Gana la partida Automáticamente Pero no recuerdo La verdad No me suena de nada Vamos a poner el color verde A ver Alzamiento de Garrok Una infrecuente Que ha estado en estándar No hace mucho Está en la Magic Arena Ya esta carta de aquí Y alguna vez Han visto algo de juego Estas cartas Pero en estándar En ningún otro formato O sea que es una reedición Que no es relevante Porque nadie la juega Dado que ya no está En estándar esta carta ¿Quién va a querer esto? Si acaso un coleccionista Nada más Porque para tu mazo No la vas a querer Porque no la vas a jugar En ningún mazo Así que nada El crecimiento antinatural Otra carta Igual que también Esta de hecho Está en estándar Actualmente Porque es de Innistrad Cacería de Medianoche Si no recuerdo mal El crecimiento antinatural Una carta que Cuando salió Los primeros meses Vio algo de juego Y tal Pero los mazos verdes Han desaparecido Prácticamente de estándar No son nada competitivos Si no la hemos vuelto a ver Prácticamente Pero es una carta que es buena Pero es una reedición Que nadie pidió Y que no aporta nada Porque ya está en estándar Esta carta actualmente El dibujo está bien Pero como no se va a jugar Ya lo que queda de estándar Seguramente no se juega Esa carta Y en otros formatos Tampoco se juega Pues no es un aporte Muy grande Estas dos primeras cartas No aportan demasiado A ver ¿Qué tenemos por aquí? Defensa del corazón Por cuatro Al comienzo de tu mantenimiento Si un oponente Controla tres o más criaturas Sacrificas la defensa del corazón Y buscas en tu mazo Dos criaturas Y las pones en juego Y luego barajas Esta carta se juega En algún formato A ver No me parece mala Porque es un efecto Tipo tooth and nail Te buscas dos criaturas En tu mazo Y las pones en juego El problema es cómo disparar esto Cómo hacer que el rival Tenga tres criaturas El rival sencillamente Va a jugar en torno A la defensa del corazón Y no va a poner Tres criaturas en mesa Así que tienes tú Que darle las tres criaturas Al rival ¿Cómo? Por ejemplo Con huerto prohibido O cartas antiguas Entonces Hubo otras cartas similares Que pongan criaturas al rival Es factible Si Yo no conozco esta carta O sea No la conocía Es la primera que la veo No sé por qué No la conocía de nada No me suena de nada O mi mente la borró De su recuerdo El caso es que No me parece mala de todo El dibujo no es especialmente bonito Ni espectacular Ni nada Y no creo que se esté jugando En ningún formato esta carta Así que no Hasta donde yo sé No va a aportar mucho Escamas endurecidas Por muy verde Si fueran a ponerse Uno más contadores Más uno más uno En vez de eso Pones Uno más Para esta carta Esta carta Es la que Es la que se usa En modern ¿No? Esta sí que se juega Esta sí que se juega Se juega en modern En los mazos Los viejos Que ya no son mazos affinity Pero que se ve Mucha gente sigue llamando Affinities ¿No? En los mazos de factos Estas es que más endurecidas Esta reedición Que yo creo que la carta Corregidme si me equivoco Debajo del vídeo En los comentarios Pero creo que es infrecuente Y la han subido A rara para esta reedición Si no recuerdo mal Si no me equivoco En Strixhaven En el archivo místico De Strixhaven Hicieron lo mismo Muchas cartas Las subieron de rareza Para el formato De hecho No hay comunes Son todo infrecuentes Como mínimo Bueno entonces Esta carta es buena Ah Hardened Scales En inglés Vale Es que claro Cuando tu cabeza Lo oyes en inglés El nombre De las cartas Así un poquito más antiguas Es de la que Hombre Hardened Scales Tiene su propio Amazon Modern Una carta muy 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 buena La reeditan No creo que sea súper difícil De conseguir esta carta El dibujo Si que no me dice nada O sea Yo de vez Ya mis Hardened Scales Antiguos No los cambiaría por estos Sinceramente A nivel visual No me van a aportar nada Y esta carta Que bueno Pues que Que si era difícil De conseguir Que creo que no Porque creo que era infrecuente No creo que tuviese Mucho valor económico Si algo valía antes Pues ahora ya no va a valer nada Porque no van a reeditar En esta colección De esta manera Estación de crecimiento A ver Siempre Vale Esta carta Esta carta está en Magic Arena Es una carta Que estaba en estándar Hace poquito Siempre que una criatura Entra al campo Adivinas uno Y siempre que haces un hechizo Que haga objetivo A una criatura que controlas Roba una carta Una carta que no se juega En ningún formato Y que tampoco va a cambiar Nada Expansión utópica Esta carta yo creo que Si que se debe jugar En algún formato En mazos de encantamientos Me imagino No se si el mazo de Legacy De encantamientos La en Can 3 Lo sigue utilizando Esto de aquí Pero esta carta no es mala Encanta un bosque Da mana De cualquier Bueno Eliges un color Cuando entra en juego Da mana De dicho color De color elegido La expansión utópica A lo mejor la estoy confundiendo No Ahora no Agrega un mana adicional Si si La expansión utópica Si que seguro que se sigue jugando En mazos de encantamientos De modem Y de Legacy Así que una reedición Al menos con un dibujo Un poquito más llamativo Que los anteriores Si que va a ser relevante Para los coleccionistas O para los que quieran Cambiar el dibujo De la que tienen ya En su mazo previo O lo que sea Y otra carta Que no creo que sea Muy difícil de conseguir Salvo que ni digas No, si esta es una excepción A pesar de ser infrecuente Es difícil de conseguir Y está muy cara Pues a lo mejor con esto Hacen que sea más grata Aquí tenemos La línea mística de la abundancia La línea mística verde Que por cierto Ya estaba en Magic Arena Seguramente sea La menos jugada de todas O la menos importante Pero el dibujo Es bastante bonito Y se agradece Que la reediten otra vez Más con un dibujo alternativo Distinto Igual que todas las líneas místicas Que hemos visto antes Ah bueno Es que en Magic Arena En histórico ya teníamos Ya sacaron el ciclo De las cinco líneas místicas Claro Por eso esta está En Magic Arena Y las otras también Bueno Presagio prismático Anda, en realidad Esta carta Las tierras que controlas Son de todos los tipos De tierra básica Además de sus otros tipos El presagio prismático Prismatic Omen Me parece que era el nombre En inglés De esta carta Que es una carta Que antiguamente Llegó a estar muy cara Se jugaba muchísimo Lo juegan los mazos De combo Del titán verde No me acuerdo El primeval titán El primeval titán El titán verde Que ponía Tierras en juego Y luego con Balakut ¿No? Jugaban presagio prismático Si era con Balakut ¿Verdad? Con titán prismático De hecho yo creo que En modem se sigue jugando Esta carta Y sigue siendo Dos mazos fuertes Perdóname Que yo no tengo La idea de modem Llevo muchos años Sin jugarlo Aunque me he echado Alguna partida Recientemente Estoy muy desconectado Supongo que los mazos De titán De amuleto Y esas cosas Y de presagio prismático Esta carta sigue jugando Así que esta edición Se va a agradecer El dibujo Yo creo que va a aportar Un soplo de aire fresco A esta carta Y que mucha gente Lo va a cambiar Por este nuevo diseño Que está bastante bien Bastante bonito Me gusta Una carta muy buena El sello terrestre Es el de Robas una carta Cuando entran en juego Las cartas de los cementeros No pueden ser Objetivo de hechizos Habiliades Es una carta de banquillos Carta antigua Si no recuerdo mal A lo mejor de Odisea La original Del bloque de Odisea Puede ser El caso es que Seguramente sea difícil De conseguir Aunque sea infrecuente Pues mira Reditada Con un dibujo Que está bastante chulo Bastante bonita Y creo que aún sigue Viendo algo de juego En algún formato De banquillo Al menos La temporada duplicadora Me imagino que Se seguirá jugando En MMDX Así que Los frikis Que jugáis a este tipo de cartas Pero ya tenéis Un nuevo diseño de cartas Distinto Vidas paralelas Esta era la de Ah vale El doble de fichas Y tal Lo mismo que Temporada duplicadora Otra carta fliki Para mazos MMDX De fichas O lo que sea Entonces Supongo que Vosotros sí querréis Este nuevo dibujo Aunque este me gusta Bastante menos que este Pero bueno Si es gustos supongo El vigor primitivo Lo mismo de antes Para ver ¿No? O sea Son las tres seguidas Son las tres seguidas De lo mismo Bueno Igual Las tres cartas Voy a decir exactamente Lo mismo Me gusta Bastante más También este dibujo Y por último Voluntad de la naturaleza ¿Cuál era esta? Siempre que una o más Creaturas que controlas Gira todas las tierras Que controla a ese jugador Y endereza todas las tierras Que controla Carta que recordaba Muy someramente Muy por encima La voluntad de la naturaleza Que yo diría Que nunca ha sido Jugada en ningún formato Y que no creo que se levante Ni que vaya a cambiar Así que bueno Ya hemos terminado Con este análisis Que al final Quería hacerlo muy rápido Y que durase poco Ya hemos tardado 50 minutos Y he subido Prácticamente saltándome todo Sin leer textos Y sin nada Pido disculpas Si he sido Demasiado superficial En el análisis De las cartas Porque tampoco hay nada Que analizar en cartas Que ya existían Yo no quería analizar Quería comentar cosas Sobre todo quería comentar Que hay 6 cartas En esta colección Que salen directamente Prohibidas para histórico Como ya ha sucedido En Strixhaven Con el archivo místico Lo que pasa Es que en el archivo místico De Strixhaven Luego tuvieron que prohibir Algunas más Porque ya sabía Si es que las vimos En cuanto salieron Sabíamos Que las iban a prohibir Porque eran demasiado buenas Y en esta tirada Quizás Quizás Haya menos cartas Que tengan que prohibir En un futuro próximo O que no haya que prohibir Ninguna Porque fuera de las 6 Que han salido prohibidas No hay nada demasiado poderoso Y no me enrollo más Porque así Me da tiempo A subir el vídeo rápidamente Y podéis verlo En el día de hoy Como todos los días Que tenéis vídeo aquí En el canal por supuesto Espero que el vídeo Os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo